Muy pronto, llega a los cines el pájaro más famoso, el Pájaro Loco. Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? ¡Fuera de mi jardín! ¡Tonto! Y causará mucha diversión. ¿Qué les paleten unas cuantas patadas? ¿Qué es esa cosa? Así se hacen las cosas a mi manera. Pájaro Loco, primero de febrero, solo en cines. ¡Gracias!